Bien camaradas, seguidores de mi canal, esta es la lavadora a la que le arreglé el código ayer Esto está suelto porque apenas lo voy a probar Miren este, resulta que al original, que era esto Vean, solamente una patita le quedó allí, verdad, en su lugar porque esa es fija El cliente, verdad, le había arrancado las de esas que regulan las tres patitas Estaban colgando, como quien dice, verdad, yo luego noté que venían como colgando Y este, pues si, miren, hasta los de estos aquí quedaron las guías que hacen que gire la patita Entonces, este, ya se la voy a cambiar, verdad, esta yo tenía ahí de otra que desarmé No siempre les quito, pero suelo tener cuando menos una para cuando suceda esto Y este, pues nada, vamos a ver si esta le da, verdad, porque esta es diferente Pero, viene de un modelo diferente, pero yo miro como que sí A ver, déjenme poner un par de tornillos y ahorita les digo si es que sí da, eh Pues miren colegas, sí, sí le quedó, verdad, como pueden ver sienta perfectamente en todos los lados Y el lado de atrás también ensambló perfecto, verdad, sin ningún problema Un poquito de escuadrarlo y es todo Pero la razón del video era para mostrarles Que tan sencillo es, verdad, solamente son como entre Miren, puse cuatro tornillos y aquí tenemos Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Estamos hablando que ha de ser Ha de ser a trece, catorce tornillos cuando mucho Yo probablemente se me haya tirado uno, pues no creo Pero más o menos así, o que haya habido uno en el trastecito Pero sí son, verdad, como cuatro por lado O tres Creo que son tres a cada lado aquí Y cuatro abajo, algo así Es todo, verdad Y lo que trae este, este, verdad, esta guía para los cables Aquí se mete, miren, aquí está de volar el agujerito Ahí está en su lugar Y nada más son estos dos tornillos de la bomba Esos tornillos son nada menos que tamaño Son media Es de media, verdad, la llave que le da Obviamente en milimétrica debe de haber una que también le de Normalmente es así, pero la de media queda al puro trancaso Verdad, es eso, nada más los tornillos La guía del cable Y esto, verdad, es así de fácil de cambiar El fondo El fondo de la Del armazón Verdad, nada más eso así cortito les quería mostrar Para que, verdad, si les llega a tocar Que lo necesiten cambiar Sepan que no es mucha bronca Solo lo acuestan en un diablito Verdad, la ponen de espalda La acuestan con cuidado con la puerta Y es todo, a desarmarla Nos vemos muchachos Nada más les quería mostrar eso Que Dios los bendiga Si no se han suscrito, suscríbanse